Panchito, ya estamos cerca aquí de la fiesta del día 8 de la Virgen. ¿Qué puede decir de eso, Panchito? Que vengan todos los que quieran, están invitados para la fiesta por los migantes. Además, que se va a hacer el 25 de diciembre. No, pues, pero primero te dije lo de la Virgen, el día 8. ¿Y el 25 la fiesta de qué? De los migantes. Oye, ¿y qué hay para esos días preparados? Yo pienso que hay que un puerco y un becero y cerveza y que baile y misa, dijo el Padre. De misa. Ándale, pues, Panchito, así que ya lo saben, amigos. Aquí, Panchito está haciendo la invitación para las dos fiestas de diciembre. Para el día 8. Día de la Virgen, 8. ¿Y el? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Día de los? Migantes. Migantes. De aquí desde las arquillas. Aquí para la entrada, amiga. Aquí para la entrada, primo. Aquí para la entrada, primo. Sale, gracias. Adiós y un saludo para toda la gente. Para los de Oigo, para los de California, para los de Las Vegas, para todos. Para toda la gente bonita, migrante, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.